El desmadroso, son los únicos de ser Siempre adorados, señoritas de ese vuelo Aprovechen que he llegado Aquí estoy para quererlas, y al llegar a su corazón Me traje toda mi banda, metidos en el camión Y hoy soy el más bonito, con el sangre y el acordeón Hay unos que no me quieren, dicen que soy desastroso Que soy un aventureo, tan hablado y mentiroso Y creí que no tuve madre, porque egres y desastroso Dicen que soy garañón, que mi vida es un desastre Luego en la base mental, que no hay vieja que me aguante Ando horrible como el viento, como burro si me cae Me gustan de todas horas, de diferentes sabores Las altas y las morenas, yo no distingo colores Me gustan las chaparritas, son buenas y los amores Abrimos todos me quieren, dicen que soy desastroso Que soy un aventureo, mal hablado y mentiroso Y creí que no tuve madre, porque egres y desastroso Me ha corrido de los pueblos, a los que tanto quería Cuando ella no me aguantaba, me sacó la policía Porque vieja que agarraba, le dejaba alguna cría Donde quiera, brachilaba, y en cualquier rame que esté lleno Se tomó la carne seca, y en cualquier gancho me cuento Cuando una buena vieja, en esos brazos me quedo Me despido chiquititas, al rato la vuelvo a ver Me duele esta miente capa, ni modo que le he de hacer Me voy a acercar a temar, pronto me verás volver Avanzamos, torneros, vamos y ya le estaremos a noche Para que siga bailando, y para que siga disfrutando Ahí le va esto, se llama, se llama El Enchilado, son los únicos de ser Dale, David Rodríguez Vamos a morir, pasa ya Los señores del Enchilado Esto se está poniendo bueno ya Son, son, son Son, son ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!